Ahora que tengo dinero Que puedo decirme que todo me sobra Sé que la suerte es primero Que con el dinero no todo se compra Siento que no soy el de antes A veces mi vida desprecio yo mismo Siento que estoy en las nubes Y a pesar de todo recuerdo mi abismo No cabe duda Si yo nací con el santo de espaldas No cabe duda La pobreza la traigo en el alma Y no se me olvida que nací pobre Y que pobre voy a morir ¡Ay, qué chulano! Quiero cantarle al destino Pero por mi suerte No sé qué cantarle Yo sé que ahora soy rico Pero sin embargo Ya quise matarme ¿Qué puedo hacer en el mundo Si voy por caminos De penas sembrados? ¿De qué me sirve gritarles? Ahora soy rico Si soy desgraciado Loca de duda Yo nací con el santo de espaldas Loca de duda La pobreza la traigo en el alma ¡Ah, ah, 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 Gracias.